Que tal amigas y amigos, buenos y estupendos días tengan todas y todos ustedes. Pues un gusto, un placer, un honor para el grupo periodístico suroeste de Guanajuato, en esta ocasión, estar rindiéndole un pequeño homenaje a la memoria de un gran artista pencanense. Hoy, amigas y amigos, que se cumple un aniversario más del fallecimiento de ese gran actor, de ese gran artista, de ese gran compositor, que fue Don Joaquín Pardalea Arce. Estamos en esta ocasión, en uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Pénjamo. Precisamente, aquí, amigas y amigos, constituidos en el restaurante, propiedad de la señora Roselia Valver, y de nuestro buen amigo Miguel Ángel Elías, estamos... ¿Cómo se llama el restaurante? La Bambina. No, la Bambina no, antes era la Bambina, hoy, hoy tiene otro nuevo nombre, ¡Los girasoles! Lo mejorcito, lo mejorcito, lo mejorcito. Es la Bambina. Bueno, la Bambina, pero lo conocemos como los girasoles. Nos acompaña en esta ocasión, amigas y amigos, el máximo, el máximo admirador de Don Joaquín Pardalea. Con ustedes, el maestro Arturo Castillo Soto. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, licenciado, ¿cómo estás? Pues, emocionado maestro, emocionado, porque no siempre se tiene la fortuna de contar con una persona como usted en este tipo de, pues, trabajos, hasta cierto punto, biográficos e históricos. Déjenme decirles que el maestro Arturo Castillo Soto, amigas, amigos, pues, a lo largo de toda su trayectoria, ha reunido un cúmulo, una gran cantidad de material sobre la vida y obra de Joaquín Pardalea Arce. Amén, amén también, pues, de conocer muchas de las anécdotas que caracterizaron a este gran penjamense y que, pues, fue una luminaria, gracias, gracias, una luminaria tanto en el cine nacional, en la época de oro del cine nacional, como, pues, a través de las diversas composiciones que realizó. A ver, vamos a pedirle por ahí a nuestro operador que nos ponga una cancioncita de Joaquín Pardalea. ¿Qué le parece esa cancion, Maestro Arturo? Que era hecho banquero, y pasearon sus tiempos, de cerañas hasta de los dos, un libro de mis hijos, reflejado, pero el interés, y lo que es la ciudadanía que es. Y a la cera que un día, que vendrá a la mano, dice el sociógrafo, es Maestro Arturo, que Joaquín Pardalea era un artista, era un compositor, que tenía ese don nato de poder plasmar en sus composiciones la idiosicracia del pueblo de Téjamo, que, por evento de esta canción que tenemos de fondo y marco musical, retrata fielmente a las y los penjamenses de aquellos años, de los años de la década de los cincuentas del siglo pasado. Cuando habla por ahí de esos hombres morenos que resisten su sol, hay que recordarlo, Maestro Arturo Castillo, Téjamo es un municipio que se caracteriza sobre todo por su gente del campo, la gran mayoría de la población penjamense vive en el campo, tenemos más de 750 y tantas comunidades rurales que caracterizan a Téjamo como un municipio prácticamente rural. Desde luego la ciudad también ha ido evolucionando y tenemos a gente pues con mucha capacidad de trayectoria histórica, de trayectoria hasta cierto punto y ten actual también, como es el caso del Maestro Arturo Castillo Soto. El día de hoy, amigas, amigos, pues nos va a compartir parte de sus experiencias en relación a la vida y obra de Don Joaquín Pardalea. Maestro, pues todos unos, ¿cómo, cómo, cómo nace Joaquín Pardalea? Bueno, Joaquín Pardalea nace, fue por pura casualidad de esa compañía de esa suelda, venían de Bogotá, de Michoacán, entonces al llegar aquí a Pénjamo, en esos años aquí no había dónde ir, entonces la gente cuando se movió la noticia que iba a estar aquí en Sagresa, era una campaña de toda la República, nos abran a Moroto porque no había dónde ir a divertirse, entonces cuando llegan aquí, el señor Bravo Carrayal Bizarri, que vivía ahí donde estuvo el Hotel América, no era hotel, sino era casa particular, cuando supo, fue a saludar a sus artistas y a ofrecerle su casa, aquellos con mucho gusto aceptaron y ahí se hospedaron, y la carpa la montaron en el terreno donde estaba el Cine Castillo, porque no había más que como dos estudiantes, pero no había que estar en un lugar céntrico, ahí la montaron, entonces cuando se terminaba la función, se iban ahí a la casa, hacían bohemias, porque ahí había guitarras, mandorinas, acorra, acorreón, entonces ahí eran las bohemias, y nace Joaquín Panadell, cuando la mamá estaba, Doña del Fín estaba en plena actuación, empieza con los horores, y dicen abajo el telón, van del telón, entonces la sacan en una parigüe, cruzan nada más la calle, y la pasan a la casa de Don Braulio, que ahí es donde nace Joaquín Panadell, porque muchas personas decían que había nacido en Chiriquense, Chiriquense, el papelito, aquí está la acta de nacimiento, no hombre, si bien documentado y fundamentado, el maestro Arturo Castillo, aquí está, nos muestra el acta, el acta de nacimiento, de Don Joaquín Panadell, y ya la letra, pues hace catien, en que el señor es originario, nativo, de nuestro querido y lindo Pénjamo, y luego maestro, y entonces ya nada más duraba un poco de tiempo, después se nació, y se regresan a México, nunca más volvieron a saber nada, hasta en 1909, que el señor Jesús Farías fue a México, Adadio estaba actuando en un teatro, que ahí nos saludó, ella nos mandó saludos aquí a todas las personas de Pénjamo, y nos hasta 1949, cuando regresa, que le dice a su esposa, que él quería venir a su tesis, y a qué vas, y nadie te conoce, entonces si yo quiero, ni a mi pueblo, entonces llegan, entonces en ese tiempo, y ya para entonces, era famoso, velado, en 1949, entonces en ese tiempo, todavía daban vuelta a los carros, al Perón, al Jardín Hidalgo, de ahí frente, de ahí donde está el cajero de Banamex, Don Adrián Rojo, tenía una ferretera, que ahí en la esquina del jardín, se espació el carro, entonces de bici, Don Adrián, a una de las hijas, mira ahí, ahí estaba un poquito, para ver, y yo, para ver, un poco, no, sí, míralo, ahí está parado, y ya se bajó, ya se bajó la señora, ya se bajó, entonces la farmacia, el profesor la tenía, ahí donde Juanita Cendejas, tenía su zapatería, en el portado, ¿cuál es? Juárez, que antes se llamaba, portado de las flores, entonces, cruza la calle, Don Adrián, le dice, profesor, dice, mira, ahí está, Don Joaquín, parvaderos, mandalos, aquí a la casa, ya los llevaron, desde ese momento, quedan esos zapatería, quedan instalados, ya después, cuando venían, pues ahí llegaban, ahí fue donde yo lo conocí, ¿conoció? Claro, Dios, nos trae, me ha dado muchos privilegios, yo era de ese tipo, moraguillo, de la parroquia de San Francisco, y así es, entonces, todos los, los juanquillos, que cantaban en la misa, vendieron, y los llevaban, los ranchos de primicias, los vendían, yo y la mamá, del doctor Álvarez, era mi amiga del cantó, y él, era el que se entendiera, su rezo, entonces, yo me mandaba, con una canacita, de cariño, como de, alambre, y era así, a llevarle, los ranchos, a doña Pachita, y yo al principio, y me daban miedo, era una señora, morra, todo el tiempo, vestida de negro, y hablaba muy ronto, y tenía un recibidor, y tenía un calcete, yo era como que ahí, me encerraba, tenía despedida, y me daba dulce, me daba sentado, y le pedí el miedo, y por esa razón, yo allí, conocía a Joaquín Parnadilla, y a los sobrinos, este, hasta que, la última vez, que vino Joaquín Parnadilla, fue para el 8 de mayo, de 1955, el mismo año, que Parnadilla, en julio, maestro, se vino de ahí, pero no se está predicando, se no lo conoció, sí, bueno, terminamos, de cómo lo conoció, y abordamos el tema, por ahí, de, como el ilustre, Joaquín Parnadilla, Arce, es bautizado, por el entonces, jefe político, de aquí, el señor licenciado, Juan Manuel Camarena, fue el padrino, fue el padrino, pero, o sea, quien, el bautizo, fue el puróndiro, el puróndiro, aquí está la fe del bautizo, les digo, que no le gano, un al maestro, Arturo Castillo, aquí está, certifico, que, en el libro, del autismo, número 62, a focas 41, frente, se encuentra, un ata, que a la letra dice, al margen, número 730, José Joaquín Jerónimo, Péngano, ese era el nombre, completo, de don Joaquín, Padra B, José Joaquín, Jerónimo, al centro, en el curato, de Tuandiro, a 24 de octubre, de 1900, yo, el presbítero, don Wenselard Ruiz, con la licencia, del señor cura, exorcise, puse Cleo, sagrado, Crispa, y la autiscesa, reminemente, a un infante, que nació en Pénjamo, hace 25 días, le puse por nombre, José Joaquín Jerónimo, hijo legítimo, de Joaquín César, Parladeo, y de Delfina Arce, de Parladeo, fueron sus padrinos, don Joaquín María, de María Ana Torres, a quienes, advertí su obligación, y parentesco espiritual, y firmé, Jesús Álvaro es rubrica, pues el lado, pues rubrica, es copia fiel, tomada de su original, Purandiro, Michoacán, a 12 de mayo, de 2015, como ven, hombre, le digo, que no le gano una maestro, adelante maestro, bueno, y entonces, ya no, ya, cuando vino, que llevaste a mi, decir, su fuerte, no hay ven, el siguiente, enero, Luno Barranillo, predilecto de Pénjamo, le entrega las llaves, de la ciudad, la cena, fue en la, en la casa, de, los bastantes, los benjamenses, de aquella época, en esta fotografía inédita, que nos muestra, el maestro, Arturo Castillo, de la casa, Don Pablo Herrera, de la casa, de la casa, en esta ocasión, siendo presidente, el señor, Don Pablo Herrera, y aquí están, en el recibidor, que yo le platico, cuéntanos, más de ese recibidor, no, ya las, esas casas antiguas, pues eran muy amplias, venían sus salas, también, su sala de fe, sus oratorios, eran muy bonitas, todas esas casas, todas esas casas antiguas, no tienen más de 200 años, son, a mediados del siglo XIX, voy a mostrar esto, maestro, que está con nosotros aquí, gracias, buen provecho, les recuerdo, que estamos transmitiendo, en vivo y directo, desde, el mejor restaurante, en Pénjamo, restaurante, los girasoles, ubicado aquí, en lo que es, la prolongación, Manuel Doblado, esquina con Cayo Campo, aquí, en nuestro querido, Pénjamo, pues, mientras tanto, Maribel, por ahí, este, pues, muestra, muestra parte, de este mapa, maestro, buen provecho, provecho, amigas, amigos, dicen, que la plática, si no es bien, acompañada, por un delicioso, bocadillo, y una calentita, o una refrescante, de oliva, pues, no es plática, hombre, dice la imagen, el 7 de enero, de 1950, de izquierda, a derecha, el señor Pablo Herrera, presidente municipal, Joaquín Pardabé, su esposa, Cholita, su sobrina, Celia González, Isaac Morton, doctor Antonio Álvarez, la señora María del Carmen, Alejandra Martín, del campo, Lucia Álvarez, la señora Paches Morales, el profesor, el profesor en farmacia, el profesor en farmacia, Guillermo Álvarez, y la señorita Mercedes Álvarez, son las personalidades que se encuentran reunidas alrededor del ilustre penjamense Joaquín Pardabé. Fíjese maestro, le voy a comentar, yo tuve la fortuna de conocer personalmente al profesor Guillermo Álvarez, y él se opanaba mucho también, de haber conocido y haber combinado con don Joaquín Pardabé. Esto fue cuando ya la farmacia del profesor Álvarez, se encontraba ubicada en lo que es ahora el portal Zaragoza, donde están ahorita, amigas, amigos, las instalaciones de Banca Serfín, o Banco Santander, como ustedes se llamen, pues ahí el profesor Guillermo Álvarez, pues se esplayaba, y se esplayaba también comentando y contando, pues las milicias las han hecho casi de estudo con don Joaquín Pardabé. Maestro Arturo Castillo, al igual que usted, don Joaquín Pardabé fue un enamorado de la figura, de la historia, del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Prostilla. Y cuentan, cuentan por ahí sus biógrafos, que una de las grandes ilusiones de Joaquín Pardabé era llevar a cabo la construcción de un monumento que le diera realza y gloria al sitio en que nació el padre de la patria, allá en Corralejo del Galgo. ¿Qué nos puede arruinar a este tema, maestro? Es cierto, él decía que se había equivocado de carrera, que en lugar de haber sido actor, hubiera sido político para haber arreglado su torre, y no lo dudó ni tantito. Él quería, a pesar de que no vivió aquí, hizo mucho peñito, que tuvo mucho cariño. ¿O sea que de niño? ¿Él ya no regresó? No, desde que se pasó en 1900 esa. ¿Recién nacido? Recién nacido, de bienvenido nacido hasta 1949. 49 años después regresa a Tén Jamón, el amor por la tierra que lo vio nacer. ¡Qué belleza! Sí, es más, él le mandó una carta al gobernador, no la pude encontrar, el que el perico tenía, donde le manda la carta al gobernador, donde el perico es que es el que ya se resuelve, ese sitio siento, que no se me cinta a ir a esa por una regla, tirándola así en San Vicente del Caño. Pero no, entonces todo este encrollo, lo hizo un sobrino, que vivía ahí en el hotel, donde está ahorita Electra, era el de Hacienda de Ratón de Allá, fue divulgado aquí en el año de 1864, y esto aquí supo desemprollo, porque a los dueños de Corralejo, ya les habían escropiado varias haciendas, cuando Maximiliano de Azul vino aquí a Bajío, supo que Hidalgo había nacido en Corralejo de Hidalgo, mandó a investigar, le llevan la investigación, entonces ahí iba a ser una ciudad que les iba a llamar su de Hidalgo, porque los dueños de la hacienda tienen miedo de que les explotin la hacienda, y recurren a testigos falsos, que les pagaron para que testigaran que Hidalgo había nacido en San Vicente del Caño, y ahí siguió, en 1939, desde el siglo XIX, ya había también un comité profunda Miguel Hidalgo, defensores del lugar de nacimiento, desde que Hidalgo, pero como todos, entonces en 1939 se vuelve a formar a su comité, y empiezan a ir a buscar a la iglesia, se cansaron porque no encontraron nada, en 1949 se vuelven a reunir, y sucede lo mismo, pero don Jesús Felipe, que era el mortal y de ahí de la patrofía, él en su prato se ocio, buscaba, pero lo curioso fue, que la fe de bautismo la encontró el 8 de mayo de 1950, ese día había una escarrerita de domadera de tres escalones, y arriba del estante, que estaba desfilando de, cuando estaban los libros, arriba había un desecho de hojas sueltas, se sube a la escala y baja el montón de papeles, y allí encuentra las partidas de bautismo de los Miguel Hidalgo, de los hermanos, y no se siente. ¿O sea que todo ese montón de papeles eran solamente de hija? No, no, había de más personas. ¿De la misma fecha? Sí, pero de esos años. Es que antes, el Rodrigo, no las creímos, porque antes de donde estaba Hideo, había empezado en 1800, 1700, y eso, pero pues como era, el pueblo y todo, pues no había tanta gente, entonces, se va a don Jesús Felipe, y ahí a la farmacia, don Adolfito, un integrante del comité, era un farmacéutico ahí, frente a la casa de Pekín, y, le da la noticia, que ya se había encontrado la fe de bautismo, don Adolfito, olvidando de su achaque, su propio de su edad, se cerró la farmacia, se va al sitio, se va hasta Corrales, para dar la noticia, y el 12 de mayo, de 1950, ya están, los escuelos, que no se han encontrado la fe de bautismo, don Adolfito, y el 16, Pedro González, al arte del arte, seguido, Pedro González, Alcaro, don Jesús Amezcua, don Alfonso Mata Montaño, don Antonino González, don Marte González, el padre Tomás Guzmán, y ya se levanta el acta, y en diciembre de 1950, se clausura el congreso de Historia en Guanajuato, hay un periodo, ya donde dice, a qué hora se empezó, dónde fue, cuántas horas duró, al final de cuentas, le dan el fallo a Benjamón, porque Benjamón presenta los documentos suficientes, en lugar de nacimiento, digamos, entonces, eso ya quedó aclarado desde 1950, ya no hay piedra, aunque no pasó eso, que nací en, en San Vicente del Caño, pero no, ahí es una polémica, hasta infructuosa, la que se ha venido, están haciendo, yo siempre le he dicho, amigas, amigos, el padre de la patria, don Miguel Hidalgo de Costilla, es de México, es de todas, todos los mexicanos, así de sencillo, maestro, a ver, ¿qué le parece esto? mi novia, parece, Marita de Nardo, cortada al amanecer, ¿quién la compuso? Joaquín Pardadell, Joaquín Pardadell, la melodía, se llama precisamente, Marita de Nardo, y fue uno de los grandes éxitos, de los primeros éxitos, que, las radiodifusoras, los discos, aquellos compactos, que empezaron a salir en el mercado, grabaron, de las primeras canciones, que compuso, Tom Cuajín, Pardadell, después, vendrían un montón de canciones, como, Ventanita Morada, maestro, a ver, aquí está, la partitura, de Ventanita Morada, caray, este, híjole, pues, un tesoro musical, el que trae, también, aquí, pues, el maestro, Arturo Castillo Soto, esto es, de discos, por Cusuri, números, 40,379, y 40,481, dice, Ventanita Morada, canción mexicana, letra y música originales, de Joaquín Pardadell, y aquí están, las partituras, las partituras, de esta canción, Ventanita Morada, que, también, en su tiempo, hizo historia, más cuando, por ahí, Emilio Tuero, el barítono de Argel, cantaba, y hay, Ventanita Morada, cubierta, de enredaderas, el romanticismo, amigas, amigos, de la época, de la segunda mitad, del siglo XX, en la República Mexicana, una época, que estuvo plagada, de grandes artistas, tanto, en el cine nacional, como, de la música mexicana, adelante, adelante, maestro, se lo debe enviar su plato, un tesoro, la partitura, de la canción, Pénjamo, de Don Joaquín Pardadell, aquí está, letra y música, de Joaquín Pardadell, se llama, Corrido a Pénjamo, Fuera de, 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 de un corrido, yo lo titularía, más bien, un homenaje a Pénjamo, porque, nos habla, reitero, hace ratito, al iniciar esta charla, ustedes escucharon, pues, parte de esta hermosísima canción, Pénjamo, y nos habla, de la forma de vida, de la idiosicracia, de las, y los pejones, ¿qué otras canciones recuerda maestro? Son varias, son muchas, no voy a ver esa mujer, negra consentida, negra consentida, melodía de mi vida, son muchas, varias. Bueno, varias, mi generación, más de, crecimos, viendo las películas, de Joaquín Palabé, en el canal de las estrellas, hoy en día, ya no transmiten, esas películas, tan maravillosas, que nos hacían reír, que nos hacían disfrutar, hoy en día, se está perdiendo, es por ello, que el día de hoy, estamos aquí, en su gran compañía, tratando de, dando a conocer, a este personaje, tan famoso, que nuestra, juventud, desde hoy, conozca, sepa, quién es Joaquín Palabé. los intereses políticos, los políticos, ahora sí, resentidos, los políticos, chafas, por llamarles así, han acabado, amigas, amigos, con esa, gran empresa, que fue, Televisa, sin embargo, los de mi generación, y los de muchas otras, fuimos creciendo, educados, divertidos, gracias a esa, gran empresa, Televisa, gracias a Televisa, a las 8 de la mañana, los domingos, despertábamos, viendo a Javier López, Chabelo, luego seguía, por ahí, burbujas, una serie, de caricaturas animadas, con personajes, humanos, pero, en lo que hoy, nos corresponde, los sábados, al punto, de las 3 de la tarde, primeramente, luego ya por ahí, como a las 6 de la tarde, al cambiar el horario, de transmisión, las películas, de Pedro Infante, el máximo ídolo, de México, y con quien, Don Joaquín Palabé, llevó estelares, al cine nacional, recordamos, aquella canción, de Mil Amores, donde la participación, de Don Joaquín Palabé, es magistral, y cada cine, de aquellas películas, con Doña, Sarita, García, híjole, dicen que, Doña Sarita García, una gran actriz, muy profesional, se tuvo que quitar, su dentadura, original, para dar la impresión, de una abuelita, no es una,